Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing Hoy estamos aquí con el novedades desde Japón, por fin nuestros amigos nipones han desaparecido No lo digo como algo que quería que ocurriese Pero ya sabéis que en cada celebración nuestros amigos japoneses se juntan con nosotros O nosotros nos juntamos con nuestros amigos japoneses Para tener los mismos eventos en el mismo periodo de tiempo Pero normalmente nos llevan una semanita de ventaja Es decir, el contenido que sale en JP aparece una semana más tarde en versión global Cosa que sabéis que me encanta Así que nada, vamos a ver qué es lo que ha aparecido en versión JP Obviamente le echaremos un ojo a lo que ha aparecido también en versión global Ya tengo mi Kakashi 7 estrellas Que precisamente este es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy Del tema de los Awaken de personajes viejos, de los revamps a 7 estrellas Aquí tenemos a mi Kakashi Recordad que ya hice el Awaken a mi Naruto 7 estrellas Y aquí tengo al Kakashi, insisto, primer personaje de Blazing Festival Que recibió el revamp a ese Awaken extra a 7 estrellas Estas 7 estrellas amarillas También teníamos la teoría de que los personajes de Blazing Bass Empezarían a recibir Awaken a 7 estrellas Y que esas 7 estrellas serían las 7 estrellas rojas Y que obviamente, aparte, todos los personajes 7 estrellas nativos Por así decir, que empezasen a salir a partir de ahora Serían esas 7 estrellas mixtas tal y como apareció con Naruto Pero bueno, hoy hablaremos, insisto, un poquito de esto No voy a hacer mucho spoiler, aunque imagino que lo habréis visto en el título y en la miniatura Es lo que hay Así que vamos a dejarlo un poco para luego Lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de las cosas que hay que hacer esta semana en global En cuanto a eventos, nada interesante Obviamente recomiendo farmear todo lo que no tengáis farmeado Y aparte, recordad las misiones limitadas Sé que lo digo mucho, pero merece muchísimo la pena Lo primero, misiones diarias Importantísimo De cara a farmear las máximas perlas de cara al aniversario Y también las misiones limitadas Para conseguir ítems de Awaken a 7 estrellas Muy, pero que muy importante Aquí tenemos, por ejemplo, las de las emergency missions Que tenemos ese tipo de scrolls doraditos de 5 estrellas Para poder hacer Awaken a los personajes a 7 estrellas Así que darle caña Imagino, insisto, que después de estos 13 días Se resetearán las misiones Y podremos seguir consiguiendo Cosa que agradecería bastante O eso espero, por lo menos Así que dejamos esto a un lado Y vamos con lo único importante Que hay que hacer realmente esta semana en versión global Aparte del Ninja Road Obviamente, insisto, no sé si lo subiré Tenéis un montón de guías por YouTube Ya sabéis que por norma general Mis guías del Ninja Road no aportan nada Porque siempre utilizo los mismos equipos Y bueno, no hay nada especial Como siempre os recomiendo a algunos canales Como 619 The Lord No sé si sigue subiendo vídeos realmente este señor Pero por norma general subió unas guías de Ninja Road Increíblemente buenas Últimamente me dijeron que se volvió un poco pay to win Pero bueno, es lo que hay Tampoco conozco muchos más canales de Blazing Por norma general, ese señor es el que solía subir las guías Y le solía seguir Así que de verdad que os recomiendo mucho eso Y en el caso de que no, pues mira Buscáis en Google, en YouTube, perdón Guía Ninja Road Y filtráis por fecha de subida Y os encontraréis un montón De verdad que espero que os sirvan No sé si lo subiré Pero es que por norma general Ya sabéis que a mí el formato guías Por lo menos aquí en Blazing No me atrae en exceso Pero bueno Qualifier League Nueva Qualifier League Ya sabéis que se ha abierto hoy Actualmente tendremos que clasificarnos Para poder jugar en la 5K League Muy importante gente Muy importante No sé si es porque últimamente La gente está jugando mucho más al PVB O porque hay menos espacios en la 5K League Clasificaos lo antes posible Sé de mucha gente Que se quedó fuera la última vez Así que preparad vuestros equipos Los equipos más importantes Serán boosteados con velocidad En este caso los personajes hard Serán boosteados con velocidad 50 puntos más de velocidad Lo cual hace que nuestro querido amigo Hashirama 5K League Se vuelva una auténtica bestia Yo aún no he empezado a jugar Tengo que empezar a jugar Le daré algo de caña Durante esta noche Espero poder clasificarme esta noche Así que sin más Insisto a darle caña Aparte todos los que tengáis a Itachi Recordad que subiréis un poquito más rápido Durante toda la Qualifier League Y obviamente es una carta Muy pero que muy potente Para esta 5K League De hecho diría que es la carta más rápida Para esta 5K League Sin quitar Quitando al Naruto Del Phantom Castle Pero es que esa carta Es peligrosa llevarla En fin Ya me entendéis Una de las cartas más potentes A día de hoy Es ese Itachi Que ha aparecido su banner hoy Insisto No tiréis No tiréis Iba a tirar un multi Os lo prometo Iba a tirar un multi No tiréis ¿Vale? No tiréis Porque la carta es muy buena El banner es muy bueno Voy a tirar un multi Dejadme los comentarios Voy a tirar un multi Al final de este vídeo ¿Vale? Un único multi Acabaré tirando 3 Como siempre Pero bueno Sin más Este banner Merece la pena Porque merece la pena Porque es muy bueno el banner Tiene cartas que a mí me harían Muy feliz Sobre todo El propio Itachi Y el propio Shishui Que es una de las cartas Que más ganas tengo de tener Ya sabéis que es la carta Más rápida del juego Actualmente En el caso de que no haya Buffo de velocidad Con lo cual Necesito Necesitaría tirar Bastante fuerte a este banner No debo hacerlo Porque recordad Se acerca el aniversario Pero últimamente La verdad es que Estoy imparable No puedo parar No puedo parar de summoner Y aunque yo he tenido Un día bastante malo Tirando en Summons En el Grand Cross Hoy espero que Bueno Con este multi Me sonría la suerte Y que me saque Al menos alguno de los dos Sería bastante bonito Hay más personajes De Blazing Bass Dentro del banner Por ejemplo está Haku Por ejemplo está Gaara Cartas que no están De Featured Con lo cual En los multis 3 Como por ejemplo Que te garantizan Un personaje de Blazing Bass Pues es bastante común En el contrato Este tipo de cartas También Por si acaso No os habéis dado cuenta No solo están los 4 Que aparecen como Featured Como cartas principales Del banner O como cartas de Blazing Bass Del banner Así que tenedlo en cuenta Pero bueno Insisto Si me acuerdo Tiraremos un multi Si no me acuerdo Mejor me lo ahorro Así que vamos directamente A la versión japonesa Que insisto Como os estaba mencionando Tenemos aquí de fondo A nuestro querido Kakashi Personaje de Blazing Festival Que recibió a Waken A 7 estrellas Una carta Increíblemente bonita E increíblemente útil Que había recibido un Waken Y que obviamente Lo ha hecho muchísimo más útil Pero Por otro lado Hemos recibido ya El primer Waken De un personaje De Blazing Bass Y no es nada más Y nada menos Que nuestro querido amigo Madara ¿Por qué Madara? No lo sé ¿Por qué no Hashirama? Aparecieron los dos En un banner conjunto No sé por qué han hecho esto Pero han hecho esto Y no voy a mentir Me gusta Me gusta Está brutal gente Aquí tenemos el primer 7 estrellas rojas Personaje de Blazing Bass He hecho a Waken A 7 estrellas Ya sabéis que a mí esto De los revamps Me flipa Y la mayoría de la gente Que me ha dicho Que ha experimentado esto En sus carnes Dice que está rotísimo Rotísimo Que one shotea bodies Que si no sé qué Que si no sé más Casi 4.000 de ataque 3.248 de vida Y aquí tendríamos El último dupe Que le deben haber añadido ¿Verdad? Es inmune Gente Un segundo Va a ser inmune A ver Tenemos aquí algún personaje Que sea inmune En movilización Lo busco Yo creo que es inmune En fin La carta es una bestia Es una bestia Lo probaremos Obviamente Porque ya sabéis Que esta carta la tengo Y de hecho la tengo Full dupe Ya lo estáis viendo En global Así que Le daremos mucha caña Le daremos mucha caña Tengo muchas ganas De hacer la Waken A 7 estrellas A este señor Y sobre todo De probarlo en el PUBG Porque todo el mundo Coincide Es que es una auténtica bestia Así que lo dejamos a un lado Sin más Recordad que hay que Clasificarse En la Qualifier League Para poder pelear En la 5k League Y así poder conseguir A esta señorita De Por aquí Kabuto no era Esta Sakura Que sinceramente Sus Jutsus Me han decepcionado bastante Intentaré Insisto También traeros El análisis De este personaje No en formato Por norma general El que solía traeros Porque ya sabéis Que me lleva mucho trabajo En un formato normal Así que le daremos Bastante bastante caña No sé que tal está No sé que es lo que hace aún Pero la carta es muy bonita Y de verdad que me alegro Tener una Sakura De 5k League Porque ya sabéis Que la he llevado pidiendo Muchísimo Muchísimo tiempo Y no sé por qué La tenían súper súper olvidada Yo sé que hay mucha gente Que hate a Sakura Pero personalmente Ya sabéis que es uno De mis personajes favoritos Obviamente Así que me alegro De que haya salido Por otro lado Tenemos un nuevo evento Insisto La semana que viene Para los jugadores de Global Este nuevo evento Que parece ser Que van a ser la temática A partir de ahora A partir de ahora Parece ser que vamos a tener Una Merchancy Mission Y esa Merchancy Mission La vamos a tener que farmear Para poder conseguir monedas Véase Uzumaki Coins O como las hayan llamado En este momento Creo que van a mantener El formato de Uzumaki Coins Para poder usarlos Y poder consumir Conseguir Perdón Ciertos ítems En particular Obviamente El personaje que acabé de salir Que sería en este caso Este Kabuto Que está bastante interesante Me gusta Y hacía bastante tiempo Que no aparecía un Kabuto Dentro del juego Y sinceramente Sigo sin saber qué hace Pero como siempre Personalmente Esto es algo que me molesta Porque a mí me gustaba Tener todos los personajes De Merchancy Mission Al máximo Con todos los dupes Porque tener 2.99 de suerte Era algo que no me hacía falta Y requería un farmeo Totalmente excesivo Que era bastante molesto ¿Qué es lo que pasa? Con este nuevo formato Ya sabéis que No se pueden conseguir Al personaje full dupes Porque el personaje como tal No te lo dropean En la stage Es decir El personaje full dupes Se tiene que conseguir Únicamente comprando Las 6 copias Que tienes en la tienda La copia que está Más barata Para la gente Que solo quiera coleccionar Y las copias Que están más caras Para la gente Que lo quiera full dupes Personalmente Me molesta un poco más Pero sí que es cierto Que si lo quieres farmear Obviamente Te produce O tienes que hacer Muchas menos runs De las que hacías anteriormente Pasándote un evento 50, 60, 70, 80 veces Para poder hacer un personaje A 100 de suerte Así que por un lado Me alegro de que hayan Remodelado este formato Las recompensas Siguen siendo exactamente Las mismas Que en todas las Emergency Mission En este caso El personaje creo que era Skill ¿Puede ser? A ver si lo vemos Creo que era Skill ¿Verdad? Correcto El personaje es Skill Insisto No sé lo que hace Pero básicamente Las recompensas Son las mismas de siempre La dificultad más alta Sería pasártelo con Body La dificultad más Intermedia Sería pasártelo con Skill La dificultad más baja Sería pasártelo con Hard Ya sabéis que sigo echando De menos este tipo de condiciones De pásatelo con Personajes del sonido Pásatelo con personajes de tal Espero que en algún momento Vuelvan O que en algún momento Las estandaricen Y se empiecen a ver Un poquito más Porque me gustaría Bastante Pero bueno Esto sería el tema Del nuevo Emergency Mission Más allá del propio Banner del 7 estrellas Que obviamente ha aparecido ¿No? Tenemos el banner De este Madarita Que sinceramente Bueno No sé yo si tiraría por él Quizás sea una carta PvP meta A partir de ahora Eso sí que No os lo voy a negar Bastante posible Es bastante probable Que este personaje Se vuelva una carta PvP meta Pero no sé yo si tiraría No sé yo Es que volvemos a lo de siempre No estamos en un momento En el que tirar sea Lo más inteligente del mundo Incluso después de lo que voy a hacer Dentro de un poco Así que Sin más No tiréis Intentad ahorrar Las máximas perlas posibles De cara a los próximos meses Porque se vienen eventos Muy tochos Se vienen los 7 estrellas reales Cartas realmente potentes Así que De verdad gente Tened cuidado con esto Por último Tenemos el nuevo Super Impact Tiseado Super Impact Que me ha hecho Muchísima ilusión ver Porque no puede estar Más relacionado Con mi personaje Favorito De todo Naruto Que sabéis que es Minato Tenemos el nuevo Super Impact Nuevo Super Impact Que no es nada más Y nada menos Que no eres tú No eres tú Es este de aquí Tenemos otro hombre Enmascarado Ya sabéis que había Un Impact Normal y Hard Mode De un hombre enmascarado Que fue uno de los peores Impacts de toda la historia De los más tediosos Para farmear Y aquí tenemos este nuevo Super Impact Opiniones Ya sabéis que me gusta Leer vuestros comentarios Así que dejadme en los comentarios Que es lo que creéis Que debe aparecer Pero Minato Blazing Festival Minato 7 estrellas No creo que sean 7 estrellas Obviamente tendremos Un Blazing Festival Totalmente normal Posiblemente Pero me alegra Me alegra poder ver Otro Minato Ya sabéis que no me gusta Que por norma general Prostituyan o repitan Muchísimo los personajes Pero hacía tiempo Hacía bastante tiempo Juraría que no veíamos Un Minato Y me gustaría verlo A ver que aparece A ver si tenemos Un Minato Hokage Como tal Un Minato Normalito Ya no un Edominato O un Minato KCM Un Minato ya De la guerra Al fin y al cabo Me gustaría ver un Minato De hace tiempo Al igual que me gustaría Empezar a ver cartas Genin Cucina Blazing Festival Gente También posible No lo sé En fin Tocará esperar Para verlo También una Cucina Blazing Festival Estaría bastante bien Aunque le pondrían sartén Y si eso es algo Que no me termina de convencer Así que Insisto Tenemos que esperar Pero ya sabéis que me gusta Leeros Me gusta saber Que es lo que pensáis Ya veremos Si aparece Algún personaje interesante De Blazing Festival Teorías obviamente Minato Kusina Son las únicas dos opciones Más viables Obviamente puede ser Cualquier otro tipo de cosa Así que no me he olvidado No puedo evitarlo gente Vamos a tirar Un multi Vamos a tirar un multi Demasiado buenas Y si me saco a cualquiera De los dos Sería muy Pero que muy feliz Recordad Diarias Todos los días Cuatro perlas Diarias Tenemos tres dorados Por favor Hazme muy feliz Juego Hazme muy feliz Recordad que no hay fake calls Dámelo Por favor Rin Rin y Obito no Dame 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 un Itachi Dame un Itachi Un Shisui Muy tilte En fin Nada más gente He probado suerte He tenido mala suerte Es lo que hay Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Siete estrellas rojas Primer Madarita Es una auténtica Preciosidad Esto Baja un poco Las posibilidades De que El siete estrellas aniversario Sea Madara ¿No? Me extrañaría Me extrañaría que Aunque puede ocurrir Ya sabéis como os gris Me extrañaría que teniendo ya Un Madara siete estrellas El próximo siete estrellas Fuese un Madara O el siete estrellas real ¿No? El siete estrellas mixtas Que fuese un Madara Así que Coge fuerza Que sea un Hashirama Coge fuerza Que sea incluso un Sasuke Aunque ya sabéis Mi teoría Tenéis el vídeo en el canal De que No me gustaría que fuese un Sasuke de aniversario Cuando ha aparecido Naruto Sin pera ni gloria Ya veremos Ya veremos Insisto Nos vemos en el próximo vídeo gente Espero que os haya gustado Dejad un like en el canal Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Hala, chunga! 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 Gracias por ver el video.